y el bayern le ganó friburgo con 12 futbolistas en el campo de juego increíble los cambios al parecer se realizaron mal y el bayern de munich terminó jugando con 12 futbolistas en el campo en la victoria de hoy por 4 a 1 ante el friburgo minuto 85 el momento en el que nagelsmann decidió hacer un doble cambio indicó la salida de coman y tolizo para darle ingreso a zulia y sabitzer el anuncio se dio en ambos futbolistas entraron al campo sin embargo coman no se percató de esto y se quedó en el campo de juego juntándose así con un total de 12 futbolistas en el campo 2 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.